Triple Z Producciones Y Producciones Video Film Anjo Presenta Kutirisunyawpanyawpahkawsayni chikmang Kutirisun chikanchaan chakipa Huwata tunamang Pukyawpanyaktamang Manalihientsitahpang Chayfinimachan Pekarikutsi Muzik Kupyawpanyawpahkawsaytan y ya chaita conan wata puna ama Puririnin chikanchan cha tawang muthaiku nyawpah manchayanan chikpah Puris pa mayunta kakang kunata manapuris kanyang ning kunata nyayilis pa uthaylanya sa chasachanta kuhung kunata riting kunata ischupa chawpinta huwairawang kakamanta nyayilisti manamkanchu imapas iparichiwa nanchikpah nitaharka ikuwa nanchikpah nyamkachkanchignya chaychaylapinya huwairinan chikpah nyawpah kausakuyni chikta hinahcha huwairit kasu achka-achka manayachaskhan chikunata ipinyamanunakunapa jaynahcha ya chari sung imainan kausakuyni chikkarhan hinahyata huwairinan chikpah matumacho ati sabah yaktan jikas hata kunang kunapaskal pasapa mancha mancha yan yakakta chaynikarha jula-jula lang tipang nyakta hinahyata hati ningwang hati ningang kunawang kaya jalini kuang kunang nikai purinin chikang tuparinan chikpah nyawpah kausaini chikwang manchaan jaya jaliskan chikwang jay suma-suma hawariskan chik hinahyata nyawpah kausakuyni chik kunang kawarinin chikwang kausarinin chikwang kuskallata kunyulata tarikun jikkay purinin chikwi purinanere purinanere kaitukuri inahyata kailari muklyaktaman tapacha ayakuchumanta kuskumanta Apurimaxmanta Inayataxkai pasaje Mayunchikmanta pacha Pajaypata manta Ojoro manta Iwiñamanta Iyanama manta Inayata Maisal manta Astawan Chokikiraukama Khaorispaya Khaipuri Ninchik Sumasuma Manahungkai Kanampa Khaipuri Nginjengutsu Khaipuri Nginjengutsu El equipo de exploradores conformado por Triple Z Producciones, la subregión de desarrollo chanca Andawailas, Tirsetur, Salud, Inrena, Ministerio de Transportes y un posible guía irlandés John. Partimos de Andawailas, siendo las 6 de la mañana, con destino a Pajaipata, Pilcabamba, La Concepción, Cusco. Una vista desde el carro, ya se podía apreciar todo el panorama muy asombroso, aún los nevados. El recorrido es emocionante, ya que se puede apreciar un sin límites de paisajes naturales, hasta llegar al río Apurímac, pasando por Oreja de Perro, frontera de Ayacucho. En el camino nos detuvimos un momento, por un obstáculo que nos llamó la atención. Era un caballo muerto, que al parecer, había estirado las patas en el recorrido de las casi 500 curvas. Nos detuvimos un momento a contemplar el paisaje del río Pasaje, y algunos aprovecharon para comprar frutas. En sus aguas profundas, podemos visualizar personas que desafían sus torrentes con el nadar. El río Apurímac divide las fronteras de Cusco, Ayacucho y Apurímac, con su imponente puente Pasaje. La llegada a Pajaipata fue a la una de la tarde. Se hizo un breve paréntesis para leer el mapa. Ruta con posible destino a Choquequirao, guiado por nuestro amigo irlandés John. El nube se ha tirado hasta acá, no podía pasar por la presión. Ahora se ha levantado, entonces hay posibilidad, entonces hay gente que puede conocer y puede llevarnos más rápido. En vez que nosotros demos una vuelta así. Subiendo a Chancabamba, Benedicto Huamán y otros, es muy alto, es como 4,800 la abra. El grupo se reunió para declarar desde ya el rumbo a Choquequirao. Y recontra motivados, decidimos partir nuestro grupo conformado por 18 valerosos exploradores. Bien, amigos de esta expedición, esta es una expedición multidisciplinaria, con el único propósito de que Pajaipata y Choquequirao esté conectado por una vía por donde pueda tener acceso el turismo. Nuestro propósito es también recuperar lo que es el sector agropecuario, por eso estamos haciendo hacer una inspección y a ver las posibilidades, las potencialidades y esto permitirá a esta población del Valle de Incahuasi, principalmente Pajaipata y San Fernando, tener pues esa oportunidad de un desarrollo económico. Ese es nuestro propósito, es por eso que vamos a iniciar nuestra caminata con toda responsabilidad hacia un punto que nos indica nuestro guía que es Río Blanco, Pajaipata, Río Blanco. Llegamos a Choquequirao. Sí o sí, llegamos. Eran las 2 de la tarde del mismo día jueves 9 de agosto. Apenas habíamos caminado pocos kilómetros y podíamos saborear la fragancia de un panorama abismal con una vista asombrosa del río Apurímac, contorneando las montañas de la ceja de selva. El paisaje nos inspiraba a caminar más seguros saboreando de su fragancia. Caminamos infatigablemente. Nuestra primera parada fue en Tintimpata. Unos minutos para saborear la caña de azúcar. Más tarde, ya habíamos decidido tomar un nuevo rumbo. Bosque adentro y misma ceja de selva. Más tarde, ya está. estábamos adentrándonos bosque arriba, sin sospechar que tal vez no bastaría unos días para llegar, sino mucho más, pero aún en nuestra mente no teníamos la idea de saber hacia dónde íbamos. En plena ceja de selva nos detuvimos una vez más al encontrarnos en medio de unos restos arqueológicos de los chancas, y nuestro guía irlandés nos explicó algo al respecto. Los filos en todas partes de Rikabamba, por la Urabamba todavía, hay casas redondas, es difícil ver, hay piedras aquí, es muy difícil con cámara, y estos muros son más o menos este tamaño, altura, después palos y barro, o los muros, después un techo cónico de hecho. Y así pronto anochecimos en un río, a las 6 de la tarde, y decidimos acampar allí. 7 de la mañana del día 2, amanecimos a las orillas del río Blanco, por cierto, sus aguas eran muy blancas, como para contemplarlo largamente. Desayunamos nuestra ulpada con quinoa, como nuestros ancestros lo hacían en sus tiempos antiguos. Minutos más tarde, por suerte, cazamos un pájaro medio extraño, el walali del monte. Nuestro cazador posa a los lentes del fotógrafo. Luego pelamos el walali para coser a la hora de almuerzo y así saciar el hambre del día. Música 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 Trocheable por partes, con nuestros filudos chafles y pisadas firmes de los valientes exploradores, hizo la diferencia. Música En el recorrido apreciamos las maravillas del bosque, su encantadora fauna, sus árboles de cedros y bambús, entre otros, de las cuales saboreamos de líquido natural proveedora de la misma naturaleza. Música 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 Llegamos hasta el habrá denominado Lagos, estamos toda la expedición felizmente con suerte, pero sí también un tanto, no desengañados diría, viendo la realidad, en la que nos encontramos con la Música Y nos muestra que el acceso es totalmente difícil por la topografía y la vegetación que existe en esta parte y somos testigos, todos los presentes de que es inaccesible llegar por esta ruta a Choquequirao. Música 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 Bueno, hemos hecho un recorrido, desde Lagos hasta el río Blanco, una hora la bajada, ayer subimos aproximadamente todo el día, un día de caminata desde el río Blanco hasta Lagos. Música Música El paisaje hermoso del lugar nos detuvo, habían muchas cosas por contemplar y en medio de este bosque denso descubrimos un fundo cafetal de paja y pata, siendo el cafetal más rico del mundo y el más productivo desde Incaoasi, Música Con su variedad de microclimas que le distingue, como 70 microclimas únicos en el mundo, en donde crece de todo. Música 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 Ahí podemos apreciar el lavado del café. Música Música Nos apresuramos un poco sabiendo que en la noche teníamos una reunión general con las autoridades del lugar. Música 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 Por fin ya estábamos encendido con la llama de llegar a Choquequirao, por una nueva ruta, sin saber en cuánto tiempo o días podríamos llegar a Choquequirao. Música Música No importaba el tiempo, sino el destino, llegar y solo eso. Música Esta vez nuestro guía fue un humilde pastor evangélico, quien voluntariamente nos llevaba de guía con su burrita por un día. Música Al fin llegamos a una pequeña laguna, donde todo parecía aparentemente calmado, pero estábamos gozando del paisaje maravilloso. Música Música El bosque se mostraba tétrico, en la cual habitan los pozos, por suerte, no nos topamos con uno, su laguna encantada, en donde descendía neblina densa y blancuzca. Música Música Seguimos infatigablemente hacia Ojoro, por un caminito estrecho y bien empedrado, Mientras visualizábamos un paisaje un poco dantesco, pero asombroso a la vez. Música Caminamos sudando copiosamente las vertientes del lugar, muchas veces era impropicio para ascender, con sus caminos empedrados por los incas, que nunca acababan sino hasta llegar a sus punas. Música Caminamos un poco más y cada vez sentimos las maravillas de la naturaleza, mostrándonos profundidades, abismos y punas, lugares de descanso, sus hichus y sus plantas silvestres que componían el paisaje andino. Música Teníamos que apresurarnos antes que la noche cayera sobre nosotros, mientras la intensa nube se desdoblaba en todo el lugar. Música El cielo era imponente, las neblinas que descendían de las mismas nubes parecían algodón, y parecían tocar el mismo cielo que a lo lejos el panorama tenía una vista como desde un avión. Música Pero uno de los exploradores se había olvidado algo que tuvo que regresar. Música Música Tan pronto habíamos llegado a Ojoro, donde apreciamos el lugar y visualizamos la ruta para continuar el día siguiente. Música Música De Ojoro salimos muy temprano, no teníamos guía, menos burrita, pero sí las ganas de recorrer hasta el fin, sin saber cuándo llegar. Música Encontramos en el camino una vizcacha, no pudimos cazarlo para el almuerzo, pero se veía asombroso desde lo lejos. Música También más adelante en el camino podemos ver una multitud de paisajes admirables y a una mujer con su pequeñita, que nos sirvió de guía hasta un punto más arriba, y de la misma manera nos señaló el camino a seguir. Fue una bendición ese día. Música Música Al fin más arriba, cuando llegamos a la cumbre, pudimos ver el panorama que dejábamos atrás. Música Y pronto habíamos llegado a labra de Tuyutacana, un nevado imponente, no podíamos creerlo, estaba valiendo la pena seguir para adelante. En nuestras mentes pasaba la idea de lo lamentable que era, de los demás al no poder seguir con nosotros. Se estaban perdiendo de la naturaleza viva, era increíble lo que estaban frente a nuestros ojos. Música Después de un descansito en Tuyutacana y de haber digerido algunos alimentos como la cancha y el queso, decidimos seguir motivados por la naturaleza hermosa. Era fascinante, algo inexplicable muchas veces en todo este recorrido. Música Caminamos más y más, con la dicha de descubrir algún nuevo pueblito, pero todo era nevado y nevado, hasta que al fin hallamos un caserío llamado Otaña, que estaba al pie de un nevado y con muchas lagunas. Era un asombroso lugar en la cual quisimos quedarnos a pernoctar, pero nuestro destino del día aún estaba a unas horas y Jiuiña era donde pasaríamos la noche. Música 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 El martes 14 de agosto, día 6, esa mañana salimos de Jiuiña rumbo a Gilhamachay. El camino, aunque largo y fatigado, fue hermoso. En su recorrido pudimos ver más paisajes asombrosos. Música Música Así como una catarata que descendía como del cielo y era interminable como de unos 200 metros de altura, nos tomamos un descanso de unos minutos para contemplarlo. Música 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 El cansancio y la fatiga no cabía en nuestras mentes. La adrenalina de la caminata era emocionante. Ya pudimos contemplar pequeños rastros de nuestros ancestros, así como las inmensas rocas que parecían fortalezas regadas en un valle del olvido. Todo era maravilloso, encantador, inspirador. Nuestros cuerpos cobraban más vigor y así avanzamos optimistas. Música Nuestros ojos veían un panorama impresionante, brutal. Fue impresionante la adrenalina de vivir en el mismo nevado. El aire era fatigado, pero la locura de nuestro grupo hizo que probaran unas raspadillas. Cómo perderse de sentir el hielo en su estado natural. Parecía una locura, pero era real. Música Música Cuanto más ascendíamos pudimos ver muchos más nevados hasta llegar al Abrajasa, frente al nevado de Santa Teresa, a casi unos 6 mil metros sobre el nivel del mar. La altura máxima que habíamos ascendido, pronto descenderíamos hacia Quilca, exactamente a Quilcamachay, donde pasaríamos la noche. Música El día 7 de nuestro recorrido amanecimos en un frío. Habíamos acampado bajo un nevado y acompañado de un amigo turista dinamarqués, que venía de la ruta de Vilcabamba. Música Música Más tarde, como a medio día de recorrido, ya estábamos en Llanama, en donde contemplamos el panorama, ruta de donde también parte un camino a Machu Picchu, como a tres días de allí. Música Seguimos el rumbo después de contemplar el Valle de Yanama, ascendiendo a una altura cada vez más alta, por caminos rocosos, hasta llegar a las chincanas de los incas, en donde pudimos apreciar sus interiores, cosa que parecían lobregos y tétricos, muy oscuros, que salimos empapados de miedo. Música 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 ¡Suscríbete! Y decidimos ir hacia Maizal, donde pasaríamos la noche en allí. Jueves 16 de agosto, amanecimos en Maizal. En Maizal, en donde desayunamos un tallarín sabroso acompañado con yukitas y hoyukitos. Y acalmados del movimiento de la noche anterior, ya que en plena cena y mientras orábamos para agradecer por los alimentos, en esta misma cabañita sentimos el inolvidable terremoto del 15 de agosto, que fue lamentable. Luego del desayuno, nos despedimos de nuestros amigos de Maizal, rumbo a Choquequirao. Probablemente estaríamos en el atardecer. Y así, después de unas horas, ascendimos una montaña alta. Y siendo como las 12 del día, después de un arduo camino y fatigados, llegamos a una sorpresa nueva. No que el agua ya se había agotado, si no estábamos en Pinchauníu. Unos restos arqueológicos de los incas, que se estaban restaurando y haciendo su limpieza por la copesco, desde hace dos meses. Y cuando le preguntamos al arqueólogo, nos dijo que si le diéramos 15 años para restaurar, no serían suficientes. Era recién el empiezo, como el botón en una camisa. Al poco rato, no solo encontramos agua, sino más bendición. Nos invitaron a comer a dos del grupo, mientras dos de nuestros compañeros se estaban adelantándose y perdiéndose de lo que nosotros disfrutábamos. Dejamos atrás Pinchauníu, que no estaba tan lejos de Choquequirao, a tres horas aproximadamente a paso ligero. Por fin, esa tarde, antes de que se pusiera el sol desde lo alto del cerro, podíamos contemplar al fin Choquequirao. Nuestra meta había llegado. Ya no importaba el calor abrumador, el frío, el viento, la sed, el hambre, el cansancio, el polvo, el aire agitado. Todo había quedado al olvido. Estábamos por fin en la cuna de oro, Choquequirao, un sueño hecho realidad. Caída del amanecer. En el tercer del noveno día, por fin estábamos recorriendo la cuna de oro. Nuestras pisadas firmes se compenetraron con el espíritu de los Apus, haciéndonos sentir la presencia de nuestros ancestros. Y la sabia historia brotó del alma de los Andes, del corazón de los Incas. Ahora entonces, bienvenidos a la magia y encanto de la cuna de oro, santuario histórico y ecológico de Choquequirao. ¡Gracias! ¡Gracias! Choquequirao, asimismo, encierra un simbolismo muy significativo, representa el último bastión de la resistencia indígena durante la conquista. Choquequirao, se ubica en la región Inca, departamento del Cusco, provincia de la Convención, distrito de Santa Teresa. Se ubica en la montaña perteneciente a la cadena Enzalcantay, al pie del Nevado y Anacocha, próximo a la Plaza Rosalina, al margen derecha del río Apurímac. Choquequirao, a 3.008 metros sobre el nivel del mar, en la cima y al borde de un cañón, es un importante centro religioso, político y administrativo, residencia de Incas y observatorio astronómico. Su geografía de su zona presenta una variedad de microclimas que han permitido una gran diversidad de vegetación y fauna. En todo momento se posibilita el contacto con la naturaleza. Eso es lo más importante y sorprendente de Choquequirao. ¡Suscríbete al canal! La plaza principal de Choquequirao está representado por construcciones de tipo rústico y semicanteado, con la utilización de lajas y piedras sillar, así como lo vemos desde una portada principal. Parte alta es netamente ceremonial, organizado en torno a una plaza y con un gran recinto alargado con frente al sur, en cuyo muro frontal hay cuatro grandes nichos. Tiene una sola entrada desde la plaza y está conectado con cuatro pequeños recintos alineados de norte a sur. ¡Gracias! 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 ingreso al complejo arqueológico inca Choquequirao. Fue descubierta por el personal especializado del Japajñán, que realiza trabajos de limpieza del camino inca, que une a dicho complejo arqueológico con Vilcabamba y Machu Picchu. El sector residencial y las andenerías se encuentran en la parte descendente, mientras que los flancos de las montañas contienen las andenerías de cultivo. Algunas de ellas tuvieron canales de riego, mientras la zona ceremonial se encuentra en la parte denominada la plaza principal, mientras en la parte alta destaca una serie de sofisticados edificios. El edificio occidenta a modo de cayanca es en realidad el que da frente a la plaza y está hecho con una cuidadosa arquitectura. Tiene cuatro entradas, que están intercaladas con nichos largos y angostos. En el interior todos los muros tienen nichos de casi dos metros de alto, como si estuvieran dispuestos para recibir a un numeroso grupo de personas paradas dentro de ellos. Hay ciertas cosas muy indescriptibles dentro de sus recintos, que no podemos entender cómo son los ritos en estos edificios. En su interior se muestra un alto avance de arquitectura, con edificaciones de dos pisos, con hornacinas, puertas y techos de doble jamba, canales de regadío. El material utilizado son piedras canteadas con mortero de vado. Hay datos arqueológicos que son muy claros al indicar que esta es obra de los incas y que es parte de los proyectos urbanísticos que tuvieron los gobernantes del Cusco en épocas avanzadas de su imperio. También se dice que Choquequirao no fue construido por Pachacútec, y según parece fue obra atribuible a su sucesor Túpac Inca Yupanqui, y tal vez incluso pudiera ser posterior de los tiempos de Huayna Capac, que ya es el siglo XVI. La extensión del complejo se calcula en unas 500 hectáreas, donde se puede apreciar restos de grandes construcciones, reservorios, andenerías, torreones, canales de irrigación que albergaron en el centro poblado inca. Los restos arqueológicos se distribuyen en la parte descendente del cerro Choquequirao, y se agrupan a manera de pequeños barrios, un tanto separados entre sí, siguiendo un probable criterio de función y rango social. ¡Gracias! 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 ¥1 ¥2 El tipo arquitectónico en Choquequirao corresponde a una variante de Pirca, es decir, los muros están constituidos por piedras entre pequeñas y medianas, con morteros de barro y cuñas de lajas en sus paredes similares al modelo Chavín y otros pre-incas. El tipo arquitectónico en Choquequira El tipo arquitectónico en Choquequira Los edificios fueron conocidos poco a poco y en realidad hoy mismo no se conoce aún del todo. El tipo arquitectónico en Choquequira Hanan es donde nace la fina acequia que lleva agua hasta la fuente de las tres casas. Hay unas escaleras parcialmente descubiertas que conducen hasta allá, casi 40 metros encima. Después que Sartijes hiciera la primera intervención conocida de las ruinas, fue Jairán Bingan quien intervino en el sitio en 1909. Lo hizo también a instancias de los pobladores de la Purímac. La oferta era que iba a encontrar la última capital del Inca. Con esta visita, Bingan inició su búsqueda. Esa ciudad, ciudad perdida que lo llevó a descubrir Machu Picchu en 1911, luego de desestimar que Choquequirao fuera la misteriosa ciudad. Según Bingan, Machu Picchu y no Choquequirao era la ciudad perdida. Fue así como el entusiasmo por las visitas y las fatigosas campañas de los buscadores de tesoros cesaron. Con mayor timidez, los habitantes de la Purímac siguieron repitiendo sus tradiciones, pero el flujo de los visitantes se dirigió hacia Machu Picchu, mientras que las condiciones de acceso a Choquequirao se mantuvieron iguales a las existentes hacia siglos. El complejo arqueológico de Choquequirao se compone de nueve sectores, entre los que destacan el centro político, religioso, el sistema de fuentes y canales, acueductos y el grupo de las portadas. Es preciso recalcar el carácter religioso de este complejo. La arquitectura se encuentra distribuido alrededor de una explanada o plaza principal y se complementa por un muy bien conservado sistema de andenería agrícola. La biblioteca de Choquequirao Y la ciudad de Choquequirao La política de Choquequirao Y la ciudad de Choquequirao Y la ciudad de Choquequirao cuando ya era claro que tampoco existían los argumentos adecuados para identificar a Machu Picchu como la ciudad perdida y que más valioso que las leyendas eran los sitios por sí mismos. El Estado peruano intervino en el sitio e inició la limpieza parcial del lugar. Este proceso tuvo un carácter extensivo, solo desde la década de 1990, cuando tomó parte el Plan Copesco con la intervención de un grupo destacado de la arqueología y la restauración, el Japajñán. Nadie está en el lugar de sostener que en este lugar no vivieron los incas de la resistencia entre 1536 y 1572, aun cuando existen suficientes informaciones sobre estos lugares donde pudieron afincarse los rebeldes. Para los viajeros extranjeros del siglo XIX, era parada obligatoria a pesar de la enorme dificultad de acceso. Para la flora y fauna del área es un santuario que alberga diversas especies en vías de extinción. Ya se ha dicho que hay quienes piensan que pudieron ser lugares para alojar a numerosas personas como las que forman un ejército, pero eso es solo lo nuclear. Pero no es todo. Choquequirao es un asentamiento disperso y aparte de unos pocos recintos de piedra que aparecen en uno y otro lado de las laderas que rodean al sitio. Yo caigo, o arrojar a su familias de nuestro lado de las otras narraciones, Gua khati sujare sumam sanay na Yukai tu harakun al pinjasanku Gua khati sujare sumam sanay na Yukai tu harakun al pinjasanku La parte alta denominada Ushu, se destaca una colina troncocónica con un amplio y plano espacio circular en la cúspide, cuyas laderas han sido terraseadas. Esto le da un perfil homogéneo. Podemos apreciar también el río Apurímac muy claramente una vista desde el mismo Choquequirao. La observación del sitio induce a proponer un papel destacado al monumento. No tanto en la elegancia de sus aparejos, que están hechos con piedra de campo, unidas con barro o por sus parámetros que debieron ser cubiertas con estuco, sino por la forma y organización de los diversos recintos que lo constituyen. Yukai tu harakun al pinjasanku 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se presume que el Inca o sus representantes y los sacerdotes y otros notables ocupaban la cima. Visto como lo vemos ahora, parece tratarse sólo de una colina, cuya parte más alta rodeada de un muro que convierte este espacio en una suerte de plaza circular. Un lugar donde se refugiaron los últimos Incas, que salieron del Cusco después de la derrota del último rey del Tahuantinsuyo, Manco Inca, quienes resistieron durante cuatro décadas entre 1536 y 1572 a los españoles, que ya se habían apoderado del Cusco, capital del imperio. Desde allí se divisa todo el impresionante paisaje del entorno con el río Apurímac. 1.500 metros abajo y las inyectas montañas que perciben casi verticales. Se ven también al norte los edificios que constituyen Choquequirao, que están a unos 40 metros más abajo y se inician a más de 100 metros hacia el norte. Se baja hacia ellos por un camino que rodea la colina y llega hasta el Muro Triunfal de Sartiges. Es en este punto donde el Ushu adquiere un carácter monumental, pues en verdad este muro es parte de una plataforma baja de la colina que aparece como un vestíbulo. Para el ascenso se trata de un hermoso pórtico que está frente a una plaza rectangular, flanqueada por dobladeras de gran pendiente que forman una suerte de cuello de unión entre la colina y la ciudadela. La región Inca cuenta con la mayor diversidad y variedad de pisos ecológicos del Perú, registrándose en la región 84 de los 116 identificados en todo el mundo y posee una amplia biodiversidad de especies naturales, de flora y fauna. Enocobamba, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver y darte un abrazo. Enocobamba, te quiero ver, te quiero ver. Madre, solo pido al cielo que no sufras más y seas muy feliz sin este gran dolor. Algo que más nos sorprendió fue cuando descendimos al lugar de las llamas sagradas. Creíamos que había llamas vivas, pero eran los animales sagrados de los incas que estaban inmortalizados en los andenes petrificados en sus paredes con piedras blancas. Asimismo, el panorama de lo lejos de la andenería Inca se ve muy técnicamente trabajado con cierta simetría perfecta. Realmente hay mucho por descubrir en Choquequirao y su historia es inacabable, tanto así que se han escrito libros en las universidades de Alemania de más de 800 páginas, tan solo de las andenerías de las llamas sagradas. Guardo el recuerdo de tu silueta Junto al fogón en nuestra choza humilde Enocobamba, te quiero ver, te quiero ver Caminando en esas calles Enocobamba, te quiero ver Padre, solo pido al cielo Que no sufras más Y seas muy feliz Y sin este gran dolor Enocobamba, te quiero ver Junto a la tierra A la tierra que nos viaja La sección alta del sitio es casi estrictamente Para este uso, igual que el Ushu y el conjunto de la parte baja Es como un santuario cuyos ocupantes debieron ser Más bien amautas o sacerdotes Y escogidos para el servicio del culto Solo pido al cielo Que no sufras más Y seas muy feliz Indudablemente, Choquequirao hoy en día sigue siendo restaurado Y descubriéndose Apenas lo que se ve es en un 30% de su restauración Estar en Choquequirao fue despertar en un pasado Despertar es en nuestro espíritu inca El alma de nuestra raza andina Y una vez más el sonido del viento trajo a nuestros oídos La melodiosa armonía de nuestros ancestros Con las cuales nos sentimos satisfechos Y orgullosos de estar aquí en Choquequirao Orgullosos de pertenecer a una cultura milenaria A una cultura viva que desciende de los Andes Para el ojo del mundo entero Choquequirao, la cuna de oro de los incas Ven y vive la magia y el encanto del santuario histórico y ecológico No te pierdas de esta aventura sin igual No te pierdas de esto No te pierdas de esto No te pierdas de esto Enrico No te pierdas de esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!